Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, tráfico pesado en Lázaro Cárdenas del Lodo Revolución a Cruz del Sur en las mismas condiciones González Gallo de Río Juárez a la Calzada Independencia que también presenta carga entre Revolución y Periférico Norte Comienza con gestionarse circunvalación entre Alcalde y la Glorieta Colón al igual que Ávila Camacho de Federalismo a Patria Enrique Díaz de León presenta buena circulación de La Paz a Jesús García al igual que Niños Héroes entre López Mateos y Chapultepec La temperatura es de 14 grados centígrados y el cielo se encuentra despejado Respeta los cruces peatonales, detén el auto antes del paso de cebra Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial